Música 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 Mi corazón Música Ella se fue Música Me abandonó Música 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 La N6.5 No sé si no lo ve, no sé si Es que es que debo pasar Con la traición es que No sé si no lo ve No sé si no lo ve Ella se fue y abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue y abandonó Y destrozó Y destrozó Cielo Cielo, 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 Cielo Cielo, 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 Cielo Cielo, Cielo, Cielo Suena el amor, tu eres, bolero, bolero 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 Música 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 Música